Auspicia App Origin, libros jurídicos. Búscanos en Instagram como libros-de-derecho. Envíos a todo el país mediante correo argentino. Aceptamos tarjetas de crédito mediante mercado pago. Te recibiste, tenés tu título, te matriculaste, te inscribiste en AFIP, te inscribiste en rentas. ¿Y entonces? ¿Sí? Sí, él habla. Mi primer consulta. En vez de preocuparte, quedate hasta el final de este video. Hola, superabogados, ¿cómo están? Hoy les traigo el extracto de un taller que se llama Mi primer consulta de la mano de capacitación jurídica. Pero antes, quería decirles, estoy muy, muy, pero muy feliz con el crecimiento que tuvo superabogados en este primer año. Y estoy feliz no solo por el crecimiento, como les decía, sino también porque este espacio me permitió conocer un montón de profesionales dispuestos a compartir conmigo y a compartir también con ustedes conocimientos que valen oro si ustedes son abogados o si ustedes están por ser abogados. Una de esas profesionales es la doctora María Paula Diodonato que desde el año 2012, desde su espacio capacitación jurídica, viene capacitando abogados de la manera que nos gusta a nosotros, que no es otra que dando los conocimientos y las herramientas que te van a ser súper útiles al momento de practicar el ejercicio de la profesión. Por ejemplo, tiene un curso que es el de secretariado jurídico donde te lleva, por ejemplo, a conocer un juzgado, a conocer lo que es una mesa de entradas, cómo se le da entrada a los escritos, tocar un expediente, palpar un expediente, una cédula, un oficio, todas cosas que, por ejemplo, yo cuando me recibí no tenía la más pálida idea. Así que los invito a seguir a Capacitación Jurídica. Acá está su Instagram que es capacitación.jurídica. Sigan a la cuenta para enterarse de los cursos que tiene. Tiene cursos rentados, pero también cursos no rentados. Así que si lo siguen se van a ir enterando. Y por favor, después de hacer alguna capacitación, vengan acá y dejan en los comentarios qué opinan. Y también si hay gente que hizo los cursos de capacitación jurídica y quiere contar su experiencia para que otros profesionales o futuros profesionales se enteren de qué se trata y se den cuenta que cuando yo digo que es oro puro lo que se comparte ahí, no estoy exagerando ni estoy mintiendo. Por supuesto que acá en Superabogados también nosotros vamos a seguir haciendo videos en colaboración con ellos. Así que los invito también a suscribirse al canal de Superabogados, a tocar la campanita. Por favor, les pido porque si no, no se van a enterar y se vienen cosas grandes para el año que viene acá en Superabogados. Así que suscríbanse al canal, activen la campanita. Y también los invito a seguir a Superabogados en nuestras redes sociales que son estas que están acá. Y ahora sí, los dejo con la doctora María Paula Didonato de Capacitación Jurídica y su taller, Tu Primer Consulta. Con esta primera placa le damos la bienvenida a este curso que se llama Mi Primer Consulta. Es una actividad no arancelada y está planificada por nuestro proyecto Capacitación Jurídica. Así que sean todos muy, pero muy bienvenidos. ¿De qué se trata? O sea, mi primer consulta, ¿no? ¿Qué venimos a plantearles y qué venimos a buscar respuestas de ustedes? Venimos a pensar en qué significa atender por primera vez una persona que te confía su problema, ¿sí? La primera consulta no es ni más ni menos que eso. Muchas veces le tenemos miedo, como aparece en la imagen, pero no hay que tenerle miedo, ¿sí? Hay que estar preparado y saber cuándo comienza la consulta, ¿sí? La primer consulta. Y hago mucho hincapié en la primer consulta porque después quiero ver si llegamos a la conclusión final que yo personalmente tengo. La primer, o sea, la consulta comienza, la primer consulta comienza con el contacto. Con el primer contacto que tiene el cliente con nosotros. El cliente nunca llega sin avisar, nunca llega sin contactarse. Antes de llegar a la primer consulta, antes de vernos frente a frente, el cliente de alguna manera se comunicó con nosotros, ya sea por teléfono, por mensaje, por... Bueno, chicos, soy un poco vieja. Mensaje de texto iba a decir por WhatsApp, por algún intermediario, algún amigo, algún familiar, algún vecino, algún cliente que tenemos que nos recomendó, pero siempre avisa o se contacta antes de la consulta. Con lo cual nosotros ya ahí estamos preparados, ya sabemos, ¿sí?, que vamos a recibir a esa persona. Esto es muy importante, este contacto, ¿sí? Y ahora van a ver por qué. Porque este contacto nos puede ya dar el primer indicio, la primer preparación, el primer paso a esa primer consulta que muchos le temen. Cuando nosotros tenemos ese contacto, ya sea por teléfono, por mensaje, por WhatsApp, como les dije, siempre es conveniente analizar la procedencia, ¿sí?, de dónde viene la persona, quién lo recomendó, si nos contactó por las redes sociales, si alguien le habló bien de nosotros, si fue un cliente, si fue un familiar. ¿Por qué? Porque eso también, independientemente del curso, como nota de color, es importante para saber por dónde viene nuestro canal de contactos y enfocarnos en ese canal de contactos para poder adquirir mayor cantidad de clientes, no sé si está bien decir adquirir, porque no son de propiedad de uno, para poder avanzar y para poder aumentar nuestra cartera de clientes. Esto lo puse como una nota de color que no me pareció menos importante, me pareció sumamente interesante, ¿sí? Porque todo el mundo habla del marketing, del marketing del abogado, del marketing del este, del marketing del otro, del marketing de allá. Y el marketing del abogado, yo particularmente considero que si bien existe y está muy bien y está perfecto y demás, para mí, más allá de la tecnología y más allá de todo, no hay nada mejor que el boca en boca. Entonces está bueno que sepamos de dónde viene, ¿sí? Para después llamar a la persona y decirle gracias por recomendarme a fulano, a sultano, me vino a ver, siempre respetando el secreto profesional, ¿no? Que más adelante lo vamos a ver. Cuando esa persona te contacta, y acá es lo importante, ¿sí? Esto es lo bueno. Cuando esa persona te contacta, tenés una gran herramienta, que es ya pedirle la documentación para la primera entrevista que van a tener. Ese primer contacto es la primer consulta. ¿Por qué? Porque ustedes hablan por teléfono. Hola, sí, ¿qué tal? Sí, mira, contame más o menos de qué se trata. Les va a querer hablar de todo. No, no, contame más o menos de qué se trata. Entonces, si ustedes ya saben qué es un divorcio, ya saben la documentación que van a pedir. Entonces van a decir, bueno, mirá, tráeme en la primer consulta, o sea, el día lunes a las 2 de la tarde, veniste a la oficina y ya, si querés, trae fotocopia de esto, fotocopia de esto, original de esto, original de lo otro, nombre, apellido, dirección, DNI, ocupación, mail de los testigos. Necesito más o menos 5 testigos. Según el caso, hay algunos casos que se necesitan 3. Más o menos, pero siempre pidan 5. Yo siempre pido 5 y yo siempre pongo los 5. Sí, total, de última me ponen, me toman los 3 primeros. Entonces, ahí es como que nosotros ya en la primer, en la primer, en el primer contacto estamos armando nuestra primera entrevista. ¿Sí? Y cuando ya es cliente del estudio, siempre nos conviene poner límites. ¿Sí? Cuando la consulta, ¿Sí? La primera entrevista, la vamos a tener con alguien que ya es cliente del estudio. Y ojo con esto, miren el juego de palabras que estoy diciendo. Cuando la primera entrevista la vamos a tener con quien ya es cliente del estudio. Ojo, y a esto es a lo que quiero apuntar, ojalá podamos llegar. Siempre nos conviene poner límites, ¿Sí? Porque mucha, sobre todo en la cuarentena, hay mucha gente que nos llama un sábado. Yo he recibido llamados o mensajes de WhatsApp un sábado a las 21 horas que se quieren divorciar cuando hace 10 años que están separados. Entonces, siempre poner límites, ¿Sí? Nuestro trabajo tiene un horario, tiene un día, nosotros vamos a tratarlos con la atención que merece la persona, como también a nosotros nos gusta que nos trate otro profesional con la atención que nos merecemos, pero siempre tratando de poner límites. Nosotros no vamos al médico a las, un sábado a las 21 horas. Nosotros vamos al médico el día que el médico está atendiendo en el consultorio, el día del turno. ¿Sí? Nosotros los abogados no somos ni más ni menos que eso, ¿Sí? Iguales que los médicos y tenemos exactamente los mismos derechos, ¿Sí? ¿Qué podemos hacer para ganar confianza? Y ganar confianza, me estoy refiriendo a ganarle confianza a la confianza de esa persona que nos viene a contactar. No hablemos de cliente, hablemos de contacto, ¿Sí? Primero nos viene a contactar. Aunque sea cliente, nos viene a contactar, ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer para ganar la confianza de esa persona que por primera vez o por primera vez con ese problema se enfrenta a nosotros? Primero y sobre todo tener empatía, ¿Sí? Ponernos en la situación de esa persona, ¿Sí? Decirle, bueno, acá estoy, acá estoy, yo me pongo en esta situación, yo entiendo cuál es tu problema, yo lo comprendo perfectamente, porque de esa forma, teniendo la empatía de la persona, nosotros vamos a poder lograr mucho con esa primera entrevista, muchísimo. Una vez que nosotros logramos que esa persona sepa que somos empáticos con su problema y con su situación, con su conflicto, tenemos que escuchar a la persona, pero escuchar de forma activa, darle un espacio y un tiempo para que esa persona nos exponga de forma serena su problema, ¿Sí? Aunque es conveniente, como les digo siempre, poner un límite, es decir, cuando estamos frente a él, decir, bueno, a ver, yo no tengo tres horas para atenderte, te puedo atender en una hora porque tengo que atender otras personas o porque me están esperando una reunión o porque tengo que salir a otro estudio jurídico o porque tengo que ir a una escribanía o por lo que fuere, ¿Sí? O porque tengo que hacer otros escritos o porque tengo un vencimiento o porque estoy ocupado con otras tareas. Entonces, que él sepa que somos empáticos, que le vamos a dar el tiempo y el espacio, ¿Sí? dentro de esa empatía para que nos pueda contar su conflicto, su problema, pero poniendo un límite, ¿Sí? Un límite temporal. Tratar siempre que la persona se vaya con la idea de una, ojo con estas palabras, de una posible y potencial solución, pero no olvidar que nuestro trabajo es de medio y no es de resultado. cuando termina la consulta es importante que esa persona se vaya con una satisfacción, ¿Sí? De que encontró una posible y una potencial solución a su problema, ¿Sí? Pero le tenemos que dejar aclarado que nuestra profesión es de medios y no es de resultados. Nosotros ponemos al alcance de él todas las herramientas procesales, ¿Sí? O sea, todas las normas de los códigos procesales que vamos a aplicar dentro de la jurisdicción en la que trabajamos para que esa persona trate de lograr el mejor beneficio judicial posible. Pero nosotros no podemos garantizar un resultado porque no tenemos la bola de cristal. Si tuviéramos la bola de cristal seríamos todos millonarios, ¿Sí? Eso es sumamente importante y es algo en lo que siempre caemos sobre todo al principio porque la pregunta típica del cliente es ¿Vos creés que se puede ganar el juicio? ¿Vos creés que lo tengo ganado? Y ahí muchos y sí, 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 lo tenemos ganado. No, nadie tiene ganado ningún juicio hasta que no se llega a la última instancia, se baja el martillo y se nos terminaron las instancias. Nadie tiene ni ganado ni perdido el juicio. ¿Sí? También es importante tomar todos los datos de la persona para que esa persona sienta la confianza de que va a ser contactado y luego decidir si tomamos el caso, ¿Sí? Pero tener presente siempre el secreto profesional y si no lo vamos a tomar tener más presente todavía el secreto profesional y en lo posible derivarlo a un colega de confianza para que esa persona no sienta que perdió el tiempo que al final no fuimos simpáticos que al final le mentimos y que al final él se fue con una potencial y posible solución a su problema que nosotros tiramos por la borda y lo dejamos a la deriva. Eso tenemos que tratar de que no suceda, ¿Sí? De que no suceda porque no estudiamos para eso, de que no suceda porque no es parte de nuestra profesión, de que no suceda porque no está bueno que suceda, de que no suceda porque yo creo que estamos en un momento donde está bueno que podamos hacer de nuestra profesión algo mucho más lindo, mucho más llevadero y podamos empezar a darle un poco más de características, ¿Sí? ¿Qué espera el cliente de mí como abogado? Primero que tenga un conocimiento o sea que le demuestre a él que tenga un conocimiento legal y que tenga una experiencia profesional ¿Sí? Después espera que yo me interese por su estado de ánimo no llegando a ser psicólogo porque no lo somos pero sí que me interese por su estado de ánimo que le presente un presupuesto claro y un presupuesto que él pueda pagar no excederme ¿Sí? No 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 querer cobrarle algo que no que no va que no va a ser así ¿Sí? Que no que no corresponde a la ley o que no pueda pagar Irse con todas las dudas aclaradas ¿Sí? Que no es lo mismo que asegurar un resultado aclarar las dudas no es lo mismo que asegurar un resultado Irse con todos los temores que trajo aclarados dentro de las posibilidades del caso lo que les digo o sea sin darle un resultado porque no podemos sí que se vaya con todos los temores que trajo aclarados porque eso es importante Irse con la seguridad de haber analizado su problema con el abogado eso es el cliente o sea así como cuando nosotros vamos al médico con un análisis de sangre y nos encanta que nos diga no está todo bien quedate tranquilo bueno al cliente también al cliente del abogado también le pasa lo mismo él viene con un conflicto él viene con un problema es el problema el conflicto de su vida y nosotros somos el puente que él tiene para poder llegar a una posible solución entonces es muy importante que él se vaya con la seguridad de que pudo analizar ese conflicto para llegar a tomar la decisión correcta que muchas veces es hasta no iniciar el juicio según el caso pero irse con una seguridad de haberse sacado de esa mochila de encima saber que va a recibir una respuesta en los próximos días y aquí está la diligencia de nosotros como profesionales porque el cliente va a percibir en esto en la respuesta que va a recibir en unos días el detalle del tiempo como algo fundamental en nosotros ¿qué significa? si por ejemplo nosotros decidimos no tomar el caso está bueno avisarle no al mes sino tomarnos no más de una semana decirle mira por tal cuestión no puedo tomar el caso pero quédate tranquilo que voy a a derivarte a un colega que es de suma confianza él se va a comunicar con vos en estos días de todos modos yo te voy a dar tu teléfono para que vos te comuniques con él si querés en el transcurso del día yo le dije a él igual que te ibas a comunicar por las dudas así ya los dejo en contacto cualquier problema que tengas de contactarte con él no tenés más que avisar o sea siempre poniéndonos poniéndonos bajo la predisposición nuestra de poder ayudar a ese contacto porque nosotros decidimos no tomar el caso o sea nosotros escuchamos a la persona escuchamos su problema le dijimos que íbamos a tratar de solucionarlo y quizás por falta de tiempo porque estamos llenos de trabajo porque no le encontramos la vuelta porque no nos interesa el caso porque no nos creemos con la capacidad suficiente para poder llevar ese proceso muchas veces nos pasa porque es un proceso que quizás nos hace recordar algo familiar y nos hace mal a nosotros entonces por un montón de motivos derivarlo a otra persona o decirle mira encontré la solución a tu camino judicial yo siempre digo esa frase encontré la solución a tu camino judicial nunca digo encontré la solución a tu problema porque ahí estoy vendiendo espejitos de colores que vamos a delimitar al cliente en esta primer consulta le vamos a delimitar que el abogado soy yo que no son ellos el cliente no sabe lo que es relevante nosotros sabemos lo que es relevante vamos a buscar objetividad en lo que nos relata vamos a limpiar vamos a sacar vamos a eliminar todo lo subjetivo todo lo que no suma al caso de repente generalmente cuando son cuestiones de familia el cliente viene y te quiere contar desde que se casó hasta que se separó pasando por todos hasta el nacimiento el embarazo de los chicos todo no o sea si la persona se viene a divorciar le tenemos que pedir esto le tenemos que preguntar si tiene bienes y si tiene hijos menores en base a lo que él nos responda nosotros le vamos a pedir la documentación que necesitamos y le vamos a evacuar la consulta tratar de poner con todo el respeto que se merece la persona un límite para no escuchar lo que no nos compete porque no somos psicólogos ni sociólogos ¿sí? casi siempre y eso tenganlo presente la verdad o la mitad de la verdad o un alto porcentaje de la verdad la vamos a encontrar en la versión del otro del adversario de la contraparte el cliente muchas veces no es que nos mienta pero tiene su visión parcializada o sea él lo ve desde su lugar y el otro lo ve desde su lugar entonces muchas veces el cliente nos viene nos viene y nos cuenta el conflicto o el problema desde su lugar y del otro lado muchas veces está la verdad de la milanesa hablando en criollo entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta ¿sí? también tenemos que tener en cuenta el entorno del cliente ¿sí? el entorno del cliente muchas veces en muchas ocasiones forma parte del problema a él muchas veces lo afecta la opinión de la familia de los amigos incluso de los compañeros de trabajo nos va a suceder muchas veces que el cliente va a venir con la mamá va a venir con la esposa va a venir con la tía va a venir ¿por qué? porque le interesa su entorno y nosotros a eso no lo tenemos que tomar a mal no lo tenemos que tomar como una herramienta más de trabajo y tenemos que tomar a esa persona que es de confianza del cliente ¿para qué? para dirigirnos mucho a esa persona ¿por qué? porque también hay una realidad si al cliente le interesa ese entorno entonces significa que el cliente está agobiado con el problema que nos viene a contar y si el cliente está agobiado con el problema que nos viene a contar toda explicación que nosotros pudiéramos darle él no la va a captar le va a entrar por una oreja y le va a salir por la otra pero no porque él no tenga ganas de llegar a una solución no tenga ganas de escucharnos o le parezca mal lo que estamos diciendo no, todo lo contrario sino porque está agobiado entonces muchas veces esa persona es una herramienta muy valiosa de trabajo y quizás nos acompañe durante todo el proceso al cliente y a nosotros y muchas veces el cliente toma decisiones pensando en su entorno o sea el cliente hasta puede llegar a tomar la decisión de contratarnos como abogados en base a su entorno entonces esa persona también es importante para que el cliente nos tenga confianza y nos pueda contratar para el caso ¿sí? a ese contacto lo tenemos de convertir en cliente ¿sí? por eso la importancia de la primer entrevista ¿sí? para que ese contacto pase a otra categoría si la persona ya es cliente del estudio y nos viene con otro caso tengan en cuenta que nos va a contratar para otro caso nos va a contratar para otro problema nos va a contratar para otro conflicto entonces aún siendo cliente esa persona que viene con un tema nuevo no deja de ser un contacto pasa de ser porque es cliente en un caso pero contacto en otro porque nos puede tener a nosotros como abogados en un proceso y tener como abogado a otro en otro proceso y eso no está mal entonces la diferencia entre contacto y cliente es esto es la primer entrevista y con esto me voy a adelantar para que después podamos trabajar bien a la conclusión a la que yo llegué cuando me puse a preparar este taller y por qué lo quise preparar y cuando se lo comenté a Dayana Dayana compartió conmigo la la opinión la primera consulta la tenemos siempre todos los días de nuestra vida cada vez que vamos a recibir a una persona vamos a tener nuestra primera consulta yo hace 20 años que trabajo y sigo teniendo mi primera consulta cada vez que una persona nos viene y nos cuenta un conflicto y nos trae un problema nos trae su primera consulta cada vez que un cliente decide traernos de vuelta un conflicto un problema amén del que ya tiene que le llevamos nosotros tenemos nuestra primera consulta no sé si comparten o no esta idea pero sí se las quiero dejar para que piensen que todo esto que ustedes por ahí vinieron al taller pensando que yo les iba a enseñar y les iba a dar una clase magistral de lo que es abrir un estudio jurídico o no el estudio jurídico se abre todos los días todos los días nos levantamos abrimos nuestro estudio jurídico contactamos nuestros clientes nuestros clientes nos contactan nosotros conocemos personas nuevas empatizamos en un montón de situaciones todos los días tenemos nuestra primera consulta ojalá pueda compartir esta esta premisa es la que a mí me acompaña hace 20 años y bueno la quería compartir con ustedes bajo el engaño de que ustedes creían que venían a un curso a un taller donde iban a recibir este tips no los tips los hacemos nosotros si cada abogado es particular es propio si somos somos únicos así como somos únicos como personas somos únicos como abogados y nosotros nos tenemos que autoconstruir si cerrando este nuevo capítulo de super abogados recordándote que sigas a capacitación punto jurídica que te suscribas al canal de super abogados que nos sigas en las redes sociales y preguntándote ¿te imaginas un mundo sin super abogados? yo no nos vemos la próxima suscríbanse al canal siguen un super video la próxima si no están suscriptos no se van a enterar ok suscríbanse al canal suscríbanse al canal Gracias.